Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo un vídeo en el que voy a ordenar mi cajita de pinta uñas, de esmaltes de uñas. Tengo esta cara porque me acabo de despertar y es algo que quería hacer, porque la tengo llena de productos que no utilizo, otros que se dañaron, otros que no me gustan, otros que están bien, pero les tengo que limpiar un poco. Y ya es el momento, porque ni me cierra, no puedo tener 80 pinta uñas de algunos estropeados. Y esta lata la denominó una suscriptora hace mucho tiempo, hace dos años o así, como lata anti-ASMR, porque hace mucho ruido. Pero tengo dos iguales y a mí me van bien para guardar estas cositas. Si ya está abollada, debería cambiarla, ¿verdad? Bueno, de momento lo que voy a hacer es ordenarla y actualizarla y después ya me compraré otra más bonita. Lo primero que saco es un bote de acetona, un bote de quitaesmaltes. De la marca Bell, que es una marca baratita, porque yo pienso que un quita esmaltes es malo, valga lo que valga, cueste lo que cueste. Es un botecito de 200 mililitros, de plástico, con un tapón, de rosca normal. Están con obras arriba, así que no sé si podré usar este, pero bueno. Ah, después aquí tengo un cacharrito, que como veis está llanito, que es anti-hongos. Y diréis, señora, ¿por qué no se enseña esto? Pues había una temporada que me pintaba mucho las uñas de los pies, que no os voy a enseñar. Y no sé por qué, si es que usé un pintauñas malo porque los compraba malo para los pies o así. O no sé por qué, si de la humedad, de que no me secaban bien. Me salieron como, en las uñas se me ponían partes blancas. Y miré por internet y vi que podía ser honguitos de las uñas. Así que, me compré este producto. Pero, al empezar a usarlo, y al dejar de pintarme las uñas, se me pusieron perfectas. Y no me hizo falta seguir utilizando esto. Lo guardo por si acaso, porque es un producto muy bueno. De Dr. Scholl. Pero bueno, esto lo pondré en mi sección de medicinas, en la cocina. Voy a seguir con las cosas. Por aquí tengo una bolsita de uñitas de plástico. Mirad, 80 céntimos. De las que se pegan. Porque yo, cuando empecé con el canal, me mordía las uñas. Y claro, quería hacer tapping, entonces, se me ocurrió comprarme esta en la tienda de los chinos. Y me las pegaba. Todos mis primeros 20 vídeos, yo me pegaba las uñas antes de los vídeos. Por eso me daba mucho trabajo, porque tienes que... Vienen muy largas, ¿veis? Para mi gusto, claro. Tienes que recortarlas con unas tijeras a tu medida. Pegártelas, pintarlas. Me daba mucho trabajo. Pero bueno, las guardo por si acaso un día se me rompe solo una y tal. Estas no, estas son mías. Que justo me las acabo de cortar. Las tenía bastante largas esta semana. Qué pena. Bueno. Por aquí ya empecé a sacar color de uñas. Que este es de Astor Fashion Studio. Se llamaba esta promoción. Y el color es... Pues no lo pone este color, está borrado. Seguro que lo ponía antes, pero es azul, metalizado. Pero lo voy a tirar porque, mirad, abro la tapa y se ha roto del pincelito. Es lo que os digo. ¿Por qué guardo estas cosas? No se sabe. Así que voy a hacer dos montones con el de tirar. A ver. Aquí para que lo veáis. Aunque ahí puede sufrir un accidente mejor. Así. Y aquí está montoncito de tirar. No. Aquí. Más cerca de la tapa, montoncito de tirar. Luego sale este por aquí, que está medio gastado. Pero está en buen estado. Vamos a abrirlo. Es de la marca Maybelline. Maybelline. Y tiene el pincel, como veis, en perfectas condiciones. Es de un color rojito. Rojito sangre. Bueno, un fuego. El color es el 349. Lo uso muchísimo. Porque me gusta mucho el rojo. Lo dejamos aquí. Y por aquí saco una. Iba a decir talla mini, pero no es talla mini. Es que no es de los grandes, pero tampoco de los pequeños. Tiene 7 mililitros. Y estos creo que tienen 9. A ver. El anterior que saqué. Bueno, está borrado, pero creo que tiene 9 mililitros los normales. Y este tiene 7. Y es de la Kiko. Y si lo veis de cerca, es lila suave, tirando azul, azulito. Pero tiene como brillantina. ¿Veis? Veis, 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 veis. Tiene una brillantina muy suave. No le da la gana de enfocar. Enfócate, hombre. Hazme el favor. Ahí va, va, va. Bueno. No. A ver, vamos a ver. Es que yo quiero que enfoque. Y va a enfocar. Vale, ok. Ahí está. Ahí. ¿Lo veis? Tiene como una brillantina sutil. Me gusta muchísimo. Y está en perfecto estado. Este, lo dejamos. Siguiente. El siguiente es este. De Astor también. Un color muy parecido al azul que he descartado. Pero en versión violeta, morado. Es de Astor, le he dicho, ¿no? Pues está perfecto. Luego tendré que limpiarle un poco las boquillas. Porque se va pegando ahí el producto al... 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 Enjuagar el pincel, digamos, ¿no? Al... Para que no bote. Pero aunque no lo uso mucho, lo dejo. Porque está bien. Y cuando lo combino con otros colores queda bonito. Que no es este. Este luego os lo enseñaré. Este no es. Aunque este también es morado oscuro. Vale. Después sale este por aquí. Esto ocurre cuando llevan tiempo sin usar. Que les se separa como el color del aceite. Y es porque hay que menearlos. Este sonidito. Es de unas bolitas de metal que llevan dentro chiquititas. Para que al agitarlo se remueva el producto. Y no le pase eso que le está pasando. ¿Veis? Ahora está perfecto. Este es de Astor Color Show. O... 60 segundos. 60 segundos. Es el número 73. Es que ponía City Smokes. City Smokes. Es así gris. Me gusta. Y... Está perfecto por dentro. Como podéis observar. Mirad. Que se me cae encima del teclado. Mirad el pincel. Perfectito. Y me lo guardo. Vale. Este va a ser para descartar. Porque es un color... De la colección Black Deluxe. De... Hostia. Ya no pone de qué. Creo que era de Astor. Creo que era de Astor. Mirad si es antiguo. Mirad qué forma tiene. Lo mismo. Tiene 15 años. Y es de 12 mililitros. Es muy grande. Sí. Es de Astor. Astor París. Pero... Esto tiene como 15 años. Está ya seco. Y asqueroso. ¿Veis? Es un brillito que uso para poner encima de otros. Pero... Este... Lleva la basura. Porque tiene 15 años. Y está... Está como seco. No sé si lo podéis ver. Pero... Está pegado y seco. Y ya no funciona. Y con este creo que podría pasar lo mismo. Este se llama... Este es de... No es de Astor. Es de Max Factor. Max... Max Factor. Y era de la colección Nilefinity. Porque duraba mucho. Y el color es 223. El Sea Trout Beach. Y es así como un color... Pues eso como melocotoncito. Suave. Como un ñaute. ¿Vale? Pero está ya con grietas. Ya no se mueven ni las bolitas. También tendrá los mismos años que... Que la otra. Y al abrirlo que vemos. A ver. Ah. Pues sorprendentemente al abrirlo... La laca de uñas funciona. Funciona, funciona. Está suavecito. Está bien. Pero queda muy poco y yo no lo uso. Lo dejamos en duda. Ya empezamos. Ya empiezo a quererme guardar cosas que no uso. Vale. Por aquí sale este. Que me compré en la casa YesStyle. Cuando compro cositas de YesStyle. Estoy aquí agachada. Enseñamos las tetas sin querer. Tenéis que avisarme de estas cosas. Y este es... Y este es... Está sin abrir. Y es el número 27. Heart, heart. Corazón, corazón. Y no lo voy a abrir. Es buenísimo. Porque ya compré otro igual. Allí en la YesStyle. Y tiene como el color pues de sangre, corazón, como las cerezas. Es casi como mi camiseta. ¿Sí? Es entre rojo y burdeos. Muy, muy bonito. Este... Sí, claro. Vale. Por aquí sacamos otro de Astor. ¿Qué le pasa? Como al anterior. Como al gris. Que está separado el aceitito del color. Pues esto tiene muy poco tiempo. Está nuevo. Tendrá un año o así. Y no lo he usado. Es de guardarlo. Y no revolverlo. Le vamos a hacer lo que le hicimos al otro. Y mirad. Perfecto. ¿Veis? Está perfecto. Es un color que a mí me encanta. Porque es rosita. Estelo nude. Lo voy a enseñar. ¿Veis? Es un color que me encanta. Se ve muy poco. O sea, no hace contraste con la piel. Porque es casi del color de la piel. Pero a mí me parece muy elegante. Elegante. Continuamos. Este creo que lo voy a jubilar. Porque este no sé de dónde salió. Hace años me lo dio mi abuela. De la marca Tocalón. Que en España se llevaba mucho en los 2000 o así. Y aunque funciona y tal. Nunca lo uso. Y creo que me voy a deshacer de él. Es una pena. Pero es que no lo uso. Se va a quedar todo duro. Y se va a quedar todo duro. Ah, mira luego. Por aquí aparece uno. Muy parecido. Al que he enseñado de Heart Heart. De la G-Style. Que es coreano. Pues este es de la Kiko. 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 Es el número 285 de Kiko. Que los productos de Kiko. Kiko Milano. Son buenisísimos. Y es un color así como de corazón. De sangre. Pues entre rojo y granate. Entre rojo y burdeos. Que me encanta. Rojo pasión. Rojo sangre. Rojo corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Luego tengo por aquí este. Que es de la Debut. Que es una marca catalana. Debut. Y es naranjita. No llega a ser fosforescente. Ni fosforito. O sea. Fluor. Pero. Es estilo fluor. Sí. No me gustan los colores fluor. Que brillan. Pero este. Es estilo. Pero no llega a serlo. Naranjita para el verano. Me gusta mucho. Vale. Este es el mismo. Que el que os acabo de enseñar. ¿Veis? Cuando me gusta mucho un color. Lo repito. Es color nude. De Astor. A ver si ponía el nombre. El nombre. Bueno. Es el número uno. Y se llama. Se llama. Go Body. Vale. Este. Está también un poco separado. Del aceitito. Es de la Kiko Milano también. Pero lo uso muy poco. Por eso le pasa esto. Yo creo que lo he usado una vez o dos. ¿Por qué? Porque pensaba que cubriría la uña. Sería así rosita metalizada. Pero no. Es estilo brillo. ¿Veis? Es estilo brillo transparente. Con un poco de brillito. Y si no me cubre bien la uña. No me gusta. Entonces solo lo uso para cubrir otro color que sea un poco soso. Pues por ejemplo el nude este. Si le quiero dar un brillito le pongo. Pero está en perfecto estado. Nos lo quedamos. ¿Veis? Este. Es un rosita. Normal. Dentro del uso. Rosita claro. Estilo rosita palo. De los que me encanta. Me lo regaló una amiga. Y se llama. An Other Stories. Y es de la marca creo que Astor. No lo sé. Bueno. No sé. De qué marca es. Pero la colección es An Other Stories. Y. ¿Veis? Y el color es Estocolmo. Y el colorcito es estupendo. Rosita. Bien bonito. Me lo quedo sin duda. Ahora vengo por cajo. De los pesinos. Vale. Este es un. Ah. Pintagónias que nunca he usado. Creo que me lo dio mi abuela. Lo encuentro por ahí. No sé. Y es como un granate. Metalizado. Es que. No soy muy fan de los colores metalizados. Y es. No me ve. No me encanta. Y ya se está agrietando. ¿Veis? Este lo voy a dejar con los posibles. K. Luego les echaré una revisión a los K. Pero. De aquí sale un boli naranja. Un boli azul pastel. De la marca BIC. De toda la vida. Pero me gusta comprarlos de colores a veces. Un boli con propaganda de la UGT. Yo era de comisiones obreras delegada. Y este de la competencia UGT. Pero los sindicatos siempre va bien. Luchan por los derechos de los trabajadores. Así que. ¿Qué más? Vale. Este. Este me pasó que nunca lo usé. Lo compré en un supermercado. Me pareció buenísimo. Es que. Me compré dos a la vez. Me pasa lo de siempre con estos. Que me pienso que van a cubrir la uña. Y resultan ser solo brillitos. Y no me gustan los brillitos por sí mismos. Entonces. Aunque son nuevos. Que tendrán un año o así. Y no se han usado. Se separa el material por no tocarlos. ¿Veis? Pero son muy bonitos. No sé. Le preguntaré a alguien si los quiere. Porque están nuevos. Alguna amiga o así. Vale. Este tiene historia. Es que no lo tiro. Porque me da pena. Esto no es un color. Es un endurecedor vitamínico. ¿Vale? Que compré en una farmacia. Y me costó bastante caro. Hace muchos años. Como diez o así. Y es que la madre de mi ex me dijo. Que lo mejor para las uñas. Atención. Era que fuera a una farmacia. Con mi laca de uñas. O la comprase allí. Y le pidiese. Que echasen una gotita de formol dentro. Pagándolo, claro. Formol. Con lo que se embalsama a los muertos. ¿Sabes? O sea. Ideas de bombero de mi exuega. Y ideas de bombero mía. Que voy y se lo pido. Y esto lleva. No pertenece. Un endurecedor. Lleva una gotita de formol en su interior. Que la farmacéutica me miró como una marciana. Pero lo hizo. Y lo guardo. Porque es un muy buen endurecedor. Debería tirarlo, ¿verdad? Decídmelo en comentarios. Por aquí en medio tengo un montón de discos desmaquillantes. Porque yo ya no los utilizo. Ya que uso unos que son reutilizables y lavables. De bambú y algodón. Pero estos eran de usar y tirar. Y los pocos que me quedaban por casa. Ya que están comprados. Pues. Los utilizo para limpiarme las uñas con el. Quitas mantes. Y estos están usados. Los voy a tirar. Porque soy así de puerca. Vamos a ponerlo aquí. Donde van las cosas que tiran. Vale. Por aquí afloran dos productos más. Que son otro paquetito de uñas. Porque ya os digo que yo los usaba mucho para los vídeos. Y el pegamento con el que me las pegaba. Ya que traen unas pegatinas. Que no funcionan nada bien. Entonces aparte me he comprado un bote de pegamento para uñas. Y luego para sacar eso me costaba un montón. Pero no lo tiro por si algún día necesito pararlo. Vale. Luego tengo por aquí este color verde oscuro. Muy oscuro. Más que musgo. Pero también con un toque metalizado. Que ya no me gusta. Aparte de que está bastante gastado. Es de la Astor. A ver si veo el nombre. No. Ya no. Ya se ha borrado. Pues no me gusta. Y aparte sospecho de que cuando tú ves eso en las uñas. Uno de los que utilizaba era este. Así que me da un poco de miedo. Y lo voy a retirar. Vale. Seguimos. Mira. Otra vez el color Heart Heart. Que me compré en la Ye Style. Que vino de Corea. Buenísimo. Lo tengo duplicado. Porque me salió tan, tan, tan bueno. Mirad. Este sí que está abierto. Así que os lo enseño. Mirad. Qué fucking maravilla. Rojo cereza. Rojo corazón. Heart Heart. Vale. Este también. Que no sé por qué me lo guardo. Pero como me gusta todo lo que brille. Como las urracas. Este. La marca Essence. Que es muy económica aquí. Pero me salen buenas las cosas. Y es simplemente brillantina. Es como. Una laca. Como transparente. Aunque ahí se vea con color. Mirad. Lo abrimos para que veáis. Es transparente. Y deja pues los brillitos encima del color. Que tengas. Lo dejo porque. No sé por qué. No sé por qué. Porque luego no lo utilizaré. Y este. Es un color de Kiko. Que me puse hace poco para vídeos. Y yo le llamo color. Cola de sirena. Cola de sirena. Aunque no se llame así. Pero está borrado ya. Y es un. Azul verdoso. Estilo turquesa. Pero metalizado. Y queda súper bonito. No es el que llevo puesto. Que el que llevo puesto. Es como un azul pastel. Azul verdoso. Pero mirad. Este que chulo. Que bonito. Me lo habréis visto en algún vídeo. Este lo dejamos. El aquí con. Kiko Milano. Y por aquí sale uno. Que utilizo mucho en verano. Tengo un par. Iguales. No sé dónde está el otro. Lo compro en el Lidl. Un supermercado. Sueco. Finlandés. Bueno. No sé de dónde es el Lidl. Alemán. Yo creo que sueco. Y muy. Muy baratito. Y muy bueno. La colección es. Hello Summer. Y mirad qué color. Rojo. Rojo. Pasión. Rojo. Amor. Está perfecto. Pero lo compré este verano. Y luego está este. Que es rojito. Pero tirando anaranjado. Aunque se llama Urban Coral. En realidad es un rojito anaranjado. No es coral. Es naranjita. Pero está perfecto. Porque también lo compré. Este veranito. Mira. Otro del que me voy a deshacer. Que está. No sé si lo veis. Ahí. Todo agrietado. Y en mal estado. Es de Last Door. También. Es el color 257 Pearly Diadem. Tíate. Pero está muy. Cuajado. Y nunca lo utilizo. Por el motivo. De siempre. Que pensaba que cubriría. Y resulta ser transparente. Fuera. Otro disco. De maquillaje. No sé qué pintan aquí. Tapones de los oídos. Para alguna vez. Que habré tenido. Hace 200 años. O 200.000 millones de años. Una infección de oído. Y me los tendría que poner. En la ducha. No sé. Pero están sin abrir. No vamos a. A dañarlos. Aquí hay una bolsita con limas. Ah. De para los tratamientos. Cuando tuve los hongos. Ponemos aquí. Para. La farmacia de mi cocina. Y luego este. Que es de la marca The Wood. Una marca catalana. Como el otro. Tenía este. Naranja aquí. Que es igual. Muy económico. Y muy bueno. También me lo pongo mucho. Que es así. Un lila. Suave. Tirando azulado. Muy. Muy chulo. Lila. Bueno. Intenso. Tengo otro. Tengo otro aquí. Lila. Que es súper clarito. De la Kiko. De estos medio pequeños. La marca Kiko es muy cara. Y no me la compro mucho. Pero. En las rebajas. Hacen descuento. Y a lo mejor. Esto vale cuatro euros. Y te lo ponen al 70%. Y vale un euro. Entonces yo ahí aprovecho. Y me compro tres o cuatro en las rebajas. Y así ya tengo variedad. Porque no me puedo permitir. Estarme comprando. Pintamuñas a cuatro euros. Hombre. Muy caro. Y además pequeños. Este es como un lila muy suave. Aunque ahí se ve rosado. No. Este es rosa. ¿Qué dices señora? ¿No has enseñado otro lila? Pues señora usted. Está perdiendo. Facultades. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Me falta uno. Me falta uno como este. Pero en plan lila. O yo estoy loca. Mal de la cabeza. O me falta uno así. El lila. Uy, 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 uy. ¿Lo he perdido? Es que yo sé que lo tengo. No sé dónde está. A ver si aparece. Porque, no sé. Igual lo he dejado por ahí. En algún otro lado. Pero yo tengo este. Que es rosita. Tirando a lila. Pero rosita. Que está perfecto. Que se queda. Y este. Au, coña. Que es. Naranja tirando a rojo. Está en el límite entre el rojo y naranja. Muy bonito. Me gusta mucho. Que se llama fiesta turca. O algo así. Ya se ha borrado el nombre. Pero me hizo mucha gracia. Vale. Yo tengo esta de la Kiko. Que a mí me encanta. A muchas amigas mías, ¿no? Y me dicen que parezco uñas de zombie. Pero es ese color. Entre rosa y nude. Así. Muy. Muy suavecito. Entre gris, rosa, nude. Me gusta mucho. Pues. A ver que te lo enseño. Sí. Ahora veo que está bastante tirando a gris. Pero a mí me gusta. Ah, no. Me parece otro del que me voy a deshacer. Porque me parece horrible. Es que no sé. Yo creo que este también me lo dio mi abuela. Pero el poble es horrible. Se llama jeans. Este color. Y es como imitación a vaquero. Pero en plan brillantina. Metalizada. Chunga. Como a unos pantalones vaqueros. No me gusta. Bueno. Lleva ahí años y no lo utilizo. Y lo mismo me pasa con este. Que es un rosa. De la Kiko. Pero lleva como brillantina. Y nunca lo utilizo porque. No porque no me guste el color. Que es rosa, bonito, princesita, pastel. Lo que queráis. Pero es que lleva. Aquí no se ve bien. Pero lleva. Unas brillantinitas. Sí que se ve. Yo sé que se ve. No muy bien pero se ve. Esas brillantinitas. No queda. En el color así integrado. Sino que. Queda en relieve. Y queda como arenosa la uña. No me gusta. Fuera. Fuera porque aunque me da pena. Si no lo uso. Perdón. Si no lo uso está ahí pudriéndose. Otro que este sí que es el que he lavado ahora mismo en la mano. En la mano izquierda. Es este morado de la Kiko Milano. Me encanta. Lo uso muchísimo. No pone el nombre ya. Pero este está. Pues ya me lo veis en las uñas. Pero yo os lo abro. Perfectito es. Como este que lo uso todo el santo. Verano. Es un tipo coral. De la Kiko. Ella está agrietado. Pero no de que esté malo. Sino de que está muy gastado. Tengo que comprarme otro. De hecho me compré otro. Este está más llenito. Y de la Kiko Milano también me compré otro. Igual que el otro que os he enseñado antes. Que color fiesta turca. El 162 es por si alguien le interesa. Pues me gustó tanto que cuando se me acababa me dio pena y me compré otro. Por aquí aparecen un montón de limas. Algunas sin estrenar con su plastiquito. Y más. 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 Que ponemos aquí. No vamos a tirar. Porque se usan. Un cacharrito. Quita cutículas. Y un. Un corta uñas. Unas piezas de pilar. No sé para qué. Aquí. Otro algodoncito. Y ahora. Tengo. Un montón. Bueno. Espera que os hago más. De más. Tengo. Ah no. Y este. Que no me gusta tampoco. Otro error de estos que cometo. Que es comprar brillantinas para las uñas. No me gusta nada. Y está ya agretado. Se va afuera. Pues ahora tengo un montón. De. Que esto lo enseñé en un vídeo. Para miembros hace mucho. Tengo un montón de mini tallas. De. No sé. 5 mililitros. Creo que tiene cada uno. No sé. Poquísimo. O menos. O 3. 3 mililitros. Debe entrar cada uno. De un montón. De colores. Tengo este. Es que no los he abierto. Por eso no los voy a abrir. Solo he abierto el azul. Mira. Tengo este. Que es como. Rosa fucsia intenso. Este que es dorado. Seguro que me lo voy a poner poquísimo. Pero es como el oro. Este que es anaranjado. Que sí que me gusta mucho. Este que es verde musgo. Verde como turquesa. Oscurito. Este es lila. Me gusta. Este me gusta mucho. Este tipo de lila. Suave. Este es el que llevo puesto. ¿Verdad que queda igual? Solo le pasé una capa. Este es un rosa pastelito. Que pegaría muy bien con el que llevo también. Este es un granate. Y este. Ah no. Este es un rosito pastelito. Y este un ñot. Un melocotón. Pastelito. Y aún tengo más. De esa colección. Pues viene este. Que aunque parece muy oscuro. Luego es como. Una sangre coagulada. Este gris. Que a mí me encanta. El típico smoke. Y este. Que se parece mucho. A mi preferido otro. Que es un ñot. Más oscurito. Que me encanta. Me encanta como queda. Súper elegante me parece. Y ya. No queda nada más. Quedan. Uñas tiradas. Rotas. La lata. Que está oxidada. Porque tiene 20.000 años. Y supongo que de restos de pintaguñas. Y tal. Pues se ha oxidado. Y creo que la voy a tirar. Y meter. Los pintaguñas. En otra. Así que. De momento. De momento. ¿Qué hago? Porque no tengo donde meterlas. Tengo un problemón. Claro. De momento. Voy a hacer una marra. Que me vais a criticar. Pero me da igual. Y voy a vaciar. La porquería en el suelo. Posteriormente. Voy a barrer. Adiós. Y lo voy a hacer. Temporalmente. Y lo voy a hacer. Porque mañana. Voy a ir a una tienda. A comprarme una lata nueva. Pero de momento. Voy a ordenar las cosas aquí. Que serán las que se transplanten. Las que me quedo a la nueva lata. Pero al menos. Ya veréis. Como de momento. Me cabe. Y así sabré que necesito. Una lata. De este tamaño. Bueno. Hostia. Es que el brillante. Este. Yo creo que me tendría que deshacer también. Fuera. Venga va. Pórtate bien algo. Fuera. No podemos acumular. Como si tuviéramos diógenes. ¿Verdad que no? No debemos. No debemos. ¿Por qué no? Me he quedado pensando. Donde tendré ese de la Kiko. Que es. Lila clara. ¿Ves? Ya aparecerá. No creo que tenga patitas. Ahí está. Aunque me guste mucho. Me voy a deshacer de él. Pero porque tiene un motivo. Creo que también me lo comía. Cuando tuve ese problemita. De las uñas. No me gustaría volver a tener ese problemita. Porque ahora las tengo perfectas. Me pasó. Por haberme pintado las uñas de los pies seguido. Cuando de las manos lo hago siempre. Y nunca me pasó nada. Yo creo. Que fue a raíz de ponerme. Ese que me dio mi amiga. Que lo había usado. Seguro me contagió la pobre. Sin saberlo. Esa la cara de uñas era mala. Y pasos. No sé. Esa la cara de uñas. Pues mira. Cabe aquí. Perfecto. O sea. Ahora me sobra espacio. Porque me deshecho de todo esto. Todo esto de aquí. Esto. Va para tirar. Y ahora. Mira. Que diferencia. Todo ordenadito. Todo cabe. Hasta la acetona. El quitas mates. Yo puedo cerrar. Perfectamente. La lata anti ASMR. Aunque ya os digo. Creo que voy a comprar otra. Porque no creo que consiga sacarle el óxido. Si lo consigo. Voy a mirar por internet como. Igual me la quedo. Porque tengo otra. Igual que está. Perfecto. He estado donde guardo. Los pendientitos. Y esas cosas. Bueno. Los que hayáis llegado hasta aquí. Y las que hayáis llegado hasta aquí. Gracias por verme. A los demás también. Pero no me están viendo. Así que. Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Hasta el próximo.